Como es habitual, tras el evento principal del día, Met Gala sigue invitando a estrellas a asistir a la fiesta posterior. Y este es también el momento en que los artistas pueden probar sus imágenes más bellas con docenas de estilos diferentes, centrándose en el encantó y la sensualidad, creando diversas tendencias de moda que están causando fiebre en el mundo de Internet. Después de la Met Gala de este año, Shakira asistió a una fiesta con Lewis Hamilton. Tuvieron un brillante debut en la gala Met, Shakira brilló con el vestido rojo más épico en la gala Met, y Lewis Hamilton lució igualmente lujoso con un traje de mil millones de dólares. Tanto sorprendió como fascinó al público con esta aparición. Haciendo que la gente no pudiera evitar admirar el evento que se considera el más majestuoso en la cima del entretenimiento y el arte. Todo organizador de fiestas exitoso sabe que la clave para un evento exitoso es una buena compañía. Ea Tiki Hernan, la mujer a cargo de organizar la Bobb Met Gala, llevó esa idea al siguiente nivel cuando organizó el plano de asientos para el famoso evento que atrae asientos de actores, cantantes, atletas y más cada año. Comenzamos a organizar los asientos cuando recopilamos nombres en diciembre, dijo Kiernan. La distribución real de los asientos no será consistente hasta aproximadamente un mes antes del evento, cuando tengamos una idea de la distribución de la sala y de cómo será la velada. En las oficinas de Vogue, Kiernan y su equipo pasaron el mes de abril revisando constantemente los detalles de los asientos. La lista de invitados de la Met Gala cambia cada año, lo que significa que el plano de asientos de la Met Gala también cambia. Aún así, Kiernan mantiene un archivo de todo lo que hace, creando sin querer un archivo fascinante de la cultura pop en el proceso. Ha habido bastantes versiones de la distribución de asientos a lo largo de los años, dice Kiernan riendo. Me divertí observándolos, viendo quienes estaban invitados, quien se sentaba al lado de quien y recordando las colaboraciones que podrían haber surgido de ellos. Son casi pequeñas cápsulas del tiempo de lo que sucede cada año.